Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó vamos a hacer un interactivo y vamos a preguntarle a lo que son los oráculos y a lo que es el tarot de Nostradamus si quiere algo contigo, si quiere algo contigo, si tiene ganas de verte o quiere estar contigo refiriéndose a esa persona que estás conociendo hace poco y como no la conoces bien no sabes las indirectas o las directas que puede tener contigo también así que he puesto dos elecciones, dos opciones mejor dicho, tanto la piedra negra como la piedra blanca si quiere estar contigo, sería la pregunta, si quiere verte, si quiere verte, si quiere estar contigo esa persona que quizás estás empezando una relación o simplemente ves comportamientos que te hacen dudar o simplemente sí, en realidad quiere estar contigo esas señales que a veces dan y equivocan las personas para no levantar sospechas de lo que se siente o lo que se está manifestando también en las relaciones de amor o de cariño o de compañía, en fin, lo que se venga a ver estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó y me da mucho gusto de que estéis aquí, como siempre ya lo sabéis y lo que vamos a hacer es eso, un interactivo, ¿de acuerdo? tenéis las dos opciones, podéis coger las dos opciones o una la que siempre resuene con lo que estáis viviendo actualmente también deciros que os invito al canal de Rosa de Jericó, que me da mucho gusto de que estéis aquí os invito a suscribiros al canal, a darle la campanita, a compartir el vídeo, en fin, lo que queráis ya sabéis que es un canal abierto a la amistad y a saber un poco más de todo lo que acontece bueno, dicho todo esto, vamos a empezar vamos a empezar con la piedra negra, si os parece vamos a ver qué quieren decir, apartamos la blanca, nos quedamos con la negra quien ha elegido la piedra negra vamos a ver qué quieren decir estas cartas de Nostradamus para vosotros si quiere estar contigo, si quiere verte, esta sería la energía vamos a ver quizás en principio esta persona como que te ha dado siempre la reflexión o la idea de que sí que quiere verte o te ha dicho, sí quiero quedar, quiero verte, estoy muy a gusto contigo y tal pero esta persona como, que a veces como, pone como excusas porque son excusas, como que quiere quedar contigo pero luego no puede porque tiene mucho trabajo o tiene mucho lío o cosas así que la agobian y tal esto a veces es un corte que está jugando un poco con, pues bueno, no contigo simplemente es una sensación de, pues no voy a quedar mucho porque esta persona me gusta mucho y no quiero tampoco encariñarme, pues si luego no me sale bien tiene miedo, es una persona que tiene miedo, que va con pies de plomo que sí que le gusta, que le encantas, que se lo pasa bien las veces que ha estado contigo pero también hay un poco de rechazo al no querer implicarse mucho en este sentimiento hasta que no pase más tiempo quizás a lo mejor está pues igual que tú, ¿no? en un momento dado decir, si tú lo quedes yo también doy, ¿no? estáis en esa dinámica también por lo que se ve es una persona que sí no te digo que puede ser ocupada pero que también el fin de semana lo puede pasar contigo quizás a lo mejor tiene muchos gatitos en la barriga todavía en referente a lo que son relaciones gatitos en la barriga, me quiero referir que tiene muchos eso, gatitos en la barriga porque viene de relaciones muy kármicas y viene de relaciones muy odiosas, por decirlo así ha habido, pues aquí esta persona se ha divorciado y se ha divorciado pues ya hace tiempo por eso ya hace tiempo pero igualmente esta persona pues como que perdió parte de su economía perdió parte de su patrimonio, por decirlo así o sea, fue una separación bastante odiosa y igualmente esta persona no se ha desvinculado en el fondo tanto por bien o por mal con esta persona también te lo tengo que decir porque así lo veo en las cartas es una persona que sí que se va a acercar a ti no te digo que no puntualmente también, puntualmente pero tiene que tener sus momentos es una persona también un poco empetuosa en el sentido de que es un don de gente le gusta charlar mucho, le gusta estar con mucha gente en un momento dado pero también necesita su soledad es cambiante pero de todo le viene por lo mismo porque no sabe afrontar realmente una relación ¿ves? aquí está él con todo elegante, con el sol queriendo hacer las cosas bien pero es torpe es torpe porque un día te entrega una rosa y otro día te entrega un sol pero otro día te entrega pues la serpiente o sea, y eso a lo mejor pues te va a hacer a ti cavilar y te va a hacer pensar de que es como cambiante o realmente si le gustas o no le gustas o quiere estar contigo o no quiere estar contigo de estar contigo sí que quiere estar es una persona que sí le gustas pero es al cambiante porque yo creo que no es maduramente correcto para tener una relación así seria o formal quizás a lo mejor se lo está tomando como unos amigos con derecho ¿vale? es como lo está viviendo esta persona amigos con derecho la rueda de la fortuna sale al revés y el sol también sale pero luego sale la lady y no se habla de eso ¿no? una persona también muy de de creerse sus creencias o sea, le cuesta mucho de que se haga se deje llevar por otra persona otro pensamiento otra actitud ¿vale? es una persona muy cuadrada que cuando quiere ir al cine va al cine y cuando quiere ir a la disco va a la disco o sea, le cuesta mucho cambiar los planes y menos por otras personas es porque lleva mucho tiempo viviendo solo o sola y está muy marcado con lo que es el yo por decirlo así ¿no? yo diría esto ¿no? pero de querer verte sí que te quiere ver y quiere estar contigo pero más bien yo digo yo hago ¿no? o sea, una cosa así más o menos vamos a ver que nos confirma lo que es la confirmación de estas cartas voy a sacar la baraja española para ver un poquito cómo es esta persona y si realmente es así ¿vale? vamos a ver para los que han elegido la piedra negra sí, es una persona que es dual es una persona que es cariñosa y es atento y es atenta es una persona que en un momento se puede dejar llevar por muchas cosas en sentimientos en acciones pero luego vuelve a su energía ¿vale? es dual es muy muy dual es una persona también que vive del recuerdo todavía le pesa gente del pasado le pesa y no es que compare pero aunque quiere estar pletónico contigo le falta algo a lo mejor es porque no te conoce lo suficiente y le falta algo pero sí es una persona que podría estar contigo tranquilamente pero siempre ahora o ahora mismo con la batuta yo tengo miedo en relaciones yo no voy a encariñar más contigo hasta que no lo vea claro me tienes que dar un tiempo porque yo lo he pasado mal porque yo 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 si estás dispuesta a esta persona perfecto si no déjalo correr porque yo creo que esta persona necesita un cambio un cambio de madurez quizás a lo mejor todavía no ha madurado lo que es lo suficiente para tener una relación ¿de que quiere verte? sí que quiere verte ¿de que le gusta? sí que le gusta aunque lo niega o sea intenta tapar muchos cuadros de deseos sobre todo que te desea intenta pues que no se le note mucho ¿vale? lo desea pero no lo dice quiere ir pero no lo dice pero no lo hace o sea ya es por eso porque no se quiere pillar en sentimientos contigo quiere verlo pues con una amistad con un derecho al roce y poco más sin pillarse mucho ¿vale? esto sería si tú estás buscando otra cosa de momento no hay buenos sentimientos ¿vale? no te digo que no que no es una persona rara ni nada de eso es una persona que es noble normal o sea quiere decir que tiene familia por eso mismo porque tiene muchas copas tiene muchos sentimientos tiene hermanos que tiene familia que le duele le emociona es muy casero también mucho de lo que es la casa el bienestar de la casa también es una persona como te diría podría ser hasta un piscis o un cáncer una persona así está en familia le gusta salir pero también es muy trabajador y entonces se interpone a veces el trabajo a lo que son las salidas o el bienestar de la pareja o la felicidad que pueda tener la pareja es darle tiempo a esta persona que madure un poco más y no agobiarlo o sea que suerte que vaya soltando dentro de un tiempo prudencial ¿vale? no a lo mejor esto pasará un mes más o menos que cuando irá haciendo un cambio porque esa persona te digo que le va a costar abrirse bastante los sentimientos por miedo porque viene de una relación karmática que le hizo bastante daño prácticamente le dañó le hizo daño eso fue una separación muy dolorosa porque también son separaciones de que pues la economía el dinero las cosas que tenían en común ¿sabes? para los que han elegido la perecita blanca que la tengo aquí si la podéis ver bien porque hoy yo estoy haciendo diferente el vídeo pero bueno vamos a ver ahora cogeré la negra no preocuparos para los que han elegido la piedra blanca ¿vale? esto lo vamos a poner por aquí ahí que la podéis ver bien ahí esta persona sí que quiere verte sí tiene mucha atracción sexual contigo ¿vale? pero sinceramente sinceramente esta persona tiene muchas ganas tiene mucha atracción sexual pero es una persona que también se gusta acodear con más personas ¿vale? o sea yo no veo aquí un sentimiento de pareja o de gusto veo mucha atracción sexual que te puede pues embolicar en una historia pero para llevar a cabo lo que esta persona pretende ¿vale? tiene valores o sea quizás a lo mejor no te conoces lo suficiente pero no te ve como pareja no no lo sientas así quizás es porque a lo mejor ya te digo podrías saber que esté con otra tercera persona en discordia en todo esto porque porque aunque te sale el sol ¿vale? a ti te sale el sol y te sale que eres una persona bastante aplicada en tus relaciones te fijas mucho en los detalles y todo esto esta persona va un poco pues como un tarambana ¿no? o una tarambana que hoy serás tú y dentro de dos meses si no si le fallas tú pues será otro o otra o sea no se ve seguro todavía quizás a lo mejor porque no ha encontrado sus zapatos o medidas ¿vale? si tú le haces frente a esto y le dices las cosas bien claras si realmente quieres reaccionar vas a reaccionar ¿vale? es la típica persona que queda en un descarmiento para que para que se pongan las pilas para que tú me puedas entender ¿vale? vamos a ver vamos a dejar por aquí para que lo veáis que sigamos con la piedra blanca vamos a ver es una persona noble es una persona trabajadora le gusta de la casa le gusta la familia ya viene de una relación bastante turbia pero igualmente es una persona que endulza mucho con la palabra le gusta endulzar mucho que a lo mejor en el fondo no haría nada ¿no? si sale contigo pero le gusta eludir como redes sociales hablar con uno con otra poner cosas de cariñitos y estas cosas y esto pues a lo mejor en una relación pues no te va a caer muy bien la verdad es que no sí lo que yo te digo a esta persona pues tiene ganas de verte sí y la traes sexualmente sí pero que no se ven sentimientos entonces si tú quieres que esta persona se ponga un poco más seria en tu relación y que esto dure un poquito más y que la cosa sea más de pareja que no sea tanto físico tienes que darle como un escarmiento o sea sería así me vuelven a decir lo mismo o sea me están diciendo lo mismo que me ha dicho el tarot me lo vuelve a decir la baraja española para confirmar y eso sería el resultado de estas dos lo que es la piedra blanca y la piedra negra que la voy a coger si me disculpáis ya la tengo aquí de lo que habéis preguntado si quiere estar contigo muchísimas gracias os mando un beso muy grande y espero que os guste gracias